Allá por aquella loma Se oyen los perros aullar Anunciando que ha muerto El milpero Nicolás En Parvada los papanes Ya se acercan al maizán Y la tusa se da vuelo Derriba todo su corral Milpero, milpero amigo Hoy que estás con el creador Aquí sembraste la tierra Allá sembrarás amor Música El pueblo viste de luto Porque el milpero murió Tata Juan está llorando Por el hijo que perdió Solo quedan los recuerdos Del milpero Nicolás Del milpero Nicolás La escopeta y el sombrero El machete y el morral Milpero, milpero amigo Hoy que estás con el creador Aquí sembraste la tierra Aquí sembraste la tierra Allá sembrarás amor El milpero, milpero, milpero amigo Hoy que estás con el creador Aquí sembraste la tierra Allá sembrarás amor Música 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 Música